Bueno, pues hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada de presentación de las terceras jornadas sobre gestión urbana de la Universidad Francisco de Vitoria, de su Escuela de Arquitectura, que coincide también, como luego explicaremos, con el primero de los miércoles de arquitectura de nuestra escuela. Me gustaría agradecer en primer lugar a Miguel y a la Fundación Fernando de Castro, que nos ofrezca por segundo año consecutivo este espacio, también a Elena, que ha sido la comisaria de la exposición, que luego comentaremos cuando acabe la mesa redonda y comience un aperitivo a las ocho, también a los ponentes, que ahora presentaré, y a todos vosotros por estar aquí hoy con nosotros. Las terceras jornadas de gestión urbana están organizadas por el grupo de investigación sobre hábitat urbano de la Universidad Francisco de Vitoria, en la que también participan, además de Elena, Pepelu, que está sentado aquí él solo en la primera fila, Andrés, que está sentado junto a Elena, Joaquín, que está sentado con camisa negra, y Emilio, que en este momento todavía no está aquí. Somos un grupo transdisciplinar que intenta estudiar la ciudad y los procesos que se dan en las ciudades desde estrategias alternativas de conocimiento. Estas jornadas lo que pretenden es un poco aportar luz a cómo regenerar el mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, aportar vida de mercado a las ciudades. El juego Market Making permite entender cómo la reactivación de las actividades productivas puede llevar aparejada también una nueva vitalidad a los centros urbanos y unas nuevas experiencias que, sin ser de un alto coste económico, permitan postular nuevas identidades o generar en la ciudad un ámbito de ciudad abierta o de participación ciudadana. Hoy nos acompañan para la mesa redonda cuatro destacados autores de diferentes perfiles que van a complementar un poco la impresión sobre Urban Remakes, que es el tema de la mesa. Aproximadamente tendrán unos diez minutos cada uno para realizar una presentación, tras lo que iniciaremos un debate en el que se incorporarán como fila cero José Luis Parada y Andrés Valiser en su condición de, respectivamente, politólogo y sociólogo. En primer lugar hablará Juan Jaume de Boa Mistura, que está sentado aquí a mi derecha, que es licenciado de Bellas Artes por la Universidad del Kunste de Berlín y miembro cofundador de Boa Mistura, que es un colectivo de artistas urbanos de Madrid, cuyo nombre viene del portugués y quiere decir buena mezcla, porque mezclan diferentes visiones que influencian y mezclan en un único resultado. Están formados por un arquitecto, un ingeniero, un publicista y otro licenciado en Bellas Artes. Su obra se ha desarrollado principalmente sobre el espacio público y por todo el mundo, desde Sudáfrica a Noruega, pasando por Sao Paulo y tienen mucha obra aquí en Madrid. Ellos creen que el arte es una herramienta del cambio urbano. A mi derecha se encuentra Patricia Di Monte. Patricia Di Monte es una arquitecta del UABU en Venecia, en Italia, que es profesora de urbanismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Ella comparte estudio con Ignacio Grávalos y desde su estudio han creado el programa Esto no es un solar. Esto no es un solar es una iniciativa experimental de intervenciones temporales en vacíos urbanos para uso público, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha llevado a cabo actuaciones en toda la ciudad de recuperación de solares, alcanzando un total de más de 42.000 metros cuadrados de vacíos urbanos transformados en espacio público, con la participación de más de 60 entidades y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, como el primer premio EuroCities 2011. Con gafas en la mesa se encuentra Carmelo Rodríguez, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro cofundador del colectivo PACMAN PKMN, un grupo abierto para la producción y aplicación de pensamiento, herramientas y proyectos arquitectónicos multidisciplinares que desarrolla exploraciones teórico-prácticas acerca de temas, conceptos y realidades como acción, ciudad, cuerpo, identidad, marketing, comunicación o memoria. Desarrolladores de Ciudad Crea Ciudad, una plataforma creativa para la innovación social en las ciudades, para preservar y potenciar la identidad ciudadana como protagonista, mediante la generación de marcas de prestigio ciudadano, junto a empresas e instituciones que quieran desarrollar proyectos con presencia en el espacio público. Finalmente, a mi izquierda se encuentra otra italiana, Graciela Trovato, que es arquitecta por la Universidad de Palermo, en Italia, y doctora por la Universidad Politécnica, donde es profesora de su departamento de composición arquitectónica. Investigadora del grupo de investigación Paisaje Cultural de la UPM, que coordina Juan Miguel Hernández de León, profundiza e innova en los estudios de paisaje, mediante una aproximación multidisciplinar desde la arquitectura, ingeniería civil, planificación, ciencias medioambientales, ciencias sociales, historia y arte. Es supervisora de valoración y coordinadora en la revisión de los catálogos de arquitectura contemporánea, industrial y comercial del Ayuntamiento de Madrid, dentro de la próxima revisión del Plan General. Muy bien, pues presentados los ponentes, vamos a dar paso en primer lugar a la presentación de Juan Jaume. Hola. No, eso gana la cámara, creo. ¿Pero se oye? ¿O sea, luego registra? Estamos viendo el sonido. ¿Me vais a disculpar por daros la espalda? Que me siento medio raro. Bueno, hola a todos. Vamos a ir un poquito rápido. La presentación de quiénes somos nos voy a enredar mucho porque ya la han hecho. Nosotros, en este caso, quizás somos un raravis. No somos ni un estudio de arquitectura, ni un colectivo de arquitectos. Somos un colectivo de artistas. Sí que en el equipo, pues, Javier es arquitecto, Rubén es ingeniero de caminos, Pablo es ilustrador, el otro Pablo es diseñador gráfico y yo hice bellas artes. Empezamos a pintar graffiti hace un montón de años, nos conocimos en el mismo barrio y ahora, pues, hacemos intervenciones en espacio público y quizá, a nivel urbano, estrategias de intervención puede ser lo que resulte un poco más interesante dentro de este marco. Esta es una serie que estuvimos haciendo el año pasado, que la llamamos, bueno, que es de muros grises. Como sabéis, en Madrid es un escenario muy complicado. Hay un montón de firmas, de pintadas, etcétera, de tags. Entonces, lo que nosotros llamamos las brigadas grises del Ayuntamiento de Madrid van parcheando y generan estos parches abstractos, llenando todo Madrid de murales grises. Nosotros decidimos salir a la calle y tratar de dar solución a esta problemática que entendíamos que era una ciudad gris en la que no se puede expresar ningún tipo de mensaje y entonces parcheamos con otro tono de gris, generando estos mensajes positivos y tratando de comunicar al espectador, bueno, pues, que otro Madrid es posible, ¿no? Finalmente, de todas estas intervenciones, la que más duró fue una semana, la que menos nos duró fue esta, que duró seis minutos, en la que vino la policía y parece ser que al Ayuntamiento, pues, ni siquiera nuestro tono de gris no debe ser el que a ellos les parecía el oportuno, ¿no? Este es otro proyecto, otra estrategia de intervención diferente. El proyecto se llama Dream Hammer. Es un proyecto que desarrollamos con el estudio de arquitectura y ecosistema urbano en Noruega. Entonces, ellos planteaban, tenían su concurso, su proyecto era transformar una plaza que antiguamente había sido un parking. Entonces, antes de empezar la parte de obra, ellos tenían unos días de toma de contacto, de toma de datos, de entender el lugar, de analizarlo y demás, y para denotar que aquello iba a transformarse y que iban a suceder cosas, nos invitaron a nosotros para hacer una primera intervención, que, pues, muy rápida, a través de la cual comunicar que, bueno, que eso iba a cambiar. Entonces, la primera decisión fue mover todos estos cubos de granito que actuaban a modo de volardo, delimitando cuál era el área del parking. Y, claro, una cosa que nos parecía muy rara es, en un entorno, bueno, aquí en España, de repente, pues, que la plaza del pueblo, el punto de reunión, de comunicación, de estar con las personas, sea un parking, pues, nos parecía un poco raro, ¿no? Entonces, la primera acción fue mover esto. Y tratando de vincular la intervención con el sitio y con el lugar, buscamos la inspiración en los patrones de los jerseys noruegos, ¿no? Que para ellos, de algún modo, pues, es un símbolo de identidad. Entonces, buscando esos patrones que se generaban y hasta leyéndolos y tratando de sacar unos colores, pues, más vivos para llevar algo de luz también a un lugar como Noruega, decidimos ponerle un jersey a la plaza y vestirla y pintarla de este modo, ¿no? Entonces, bueno, después de... Es una estrategia muy, muy sencilla de intervención, pero que, bueno, perceptivamente, consigues cambiar muy rápido el de notar que el uso de la plaza va a ser uno distinto. Fue muy bonito ver cómo después de... Al cabo de tres días, cómo de repente, pues, la gente empezaba a interactuar con el espacio y, pues, ver cómo, pues, este chico iba bajando con el zigzag o cómo de repente la plaza se ocupa y empieza a ser un lugar más habitado. Finalmente, el proyecto lo seleccionaron en la pasada Bienal de Arquitectura en Venecia y se expuso ahí en uno de los espacios y nosotros fuimos de nuevo a intervenir el espacio, pues, un poco del mismo modo, ¿no? Otro proyecto que tenemos, que hemos llamado Crossroads, Cruce de Caminos, son estrategias de intervención en comunidades carentes en las que a través del arte intentamos inspirar a las personas para sembrar una pequeña semilla, ¿no? De inspiración. Entonces, la primera experiencia la tuvimos en Ciudad del Cabo, en este barrio, en Woodstock, que era una antigua zona industrial muy deteriorada y con una problemática muy fuerte de tráfico de drogas, de violencia y demás, en la que, influenciados por la huella de Mandela, nos hablaban constantemente del concepto de inspiración, ¿no? Y entonces, ahí estuvimos trabajando con grandes iconos y mensajes positivos para tratar de llegar a las personas. Una parte que creo que es relevante en nuestro trabajo a la hora de trabajar en la calle es que puedes comunicar cosas y puedes llegar al espectador de una manera muy directa, ¿no? Es como... Entonces, trabajar con mensajes positivos nos parecía una buena idea. Entonces, eran mensajes con estos grandes iconos y pelea tu sueño, descubre el diamante que llevas dentro, etc. One heart, one love. Luego, fruto o resultado de esos primeros días de trabajar en ese área, tuvimos la oportunidad de visitar Velocaya, Caelitsa, que es uno de los mayores townships de Ciudad del Cabo. Allí viven más de tres millones de personas en estas condiciones, entre chapas. Ciudad del Cabo es una ciudad a la que llega un montón de mercancía, pero a todas las compañías les resulta mucho más barato abandonar los containers y dejarlos allí vacíos que llevárselos de nuevo, ¿no? Con lo cual, todo este metal va a las antiguas áreas de los guetos y allí, en medio de este township, había este sitio, este centro, que era un centro de formación para chavales de BMX. A través de una serie de sponsors habían conseguido los containers, habían conseguido un patrocinio para tener una serie de bicicletas y entrenaban a los críos como un lugar o una alternativa a la realidad que se encontraban en sus casas, con entornos familiares muy destruidos y era el lugar al que después del cole se iban a echar un rato a entrenar y cómo a través del deporte poder tener una serie de valores de trabajo en equipo, de esfuerzo, de superación, etc. Entonces conseguimos un sponsor para las pinturas y estuvimos trabajando mano a mano con ellos, involucrándoles a transformar su propio espacio. De nuevo con la palabra, de nuevo con las letras, inspirados en los patrones geométricos también de las ropas y los colores que veíamos en Caelitza y trabajando con ellos hicimos esto. Resultado de esta experiencia nos dimos cuenta también que el trabajar mano a mano con las personas hace que ellos lo sientan dentro, lo sientan más propio y se sientan orgullosos de un lugar en el que antiguamente no se sentían. Este ejemplo, Somos Luz, es en Panamá, en el barrio del Chorrillo, aquí estuvimos en marzo de este año, invitados por la Bienal de Arte, en un sitio muy violento, es un barrio que tiene apenas ocho calles en el que operan 17 bandas muy armadas en una lucha de territorio por el control del tráfico de drogas. Entonces, estuvimos unos días viviendo en el lugar, tratando de percibirlo y una parte muy importante para nosotros es el tratar de entender cómo es ese sitio que opera, cómo viven las personas de allí, cómo funciona, para tratar de hacer una intervención que tenga lugar en ese sentido y para esas personas, ya que nuestra obra siempre está ligada al sitio. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que allí el que cada familia, el que había podido y el que tenía dinero, pues se había pintado su trocito de vivienda, su unidad de balcón, la parte que daba fuera de la calle, y el que no, pues no. Y entonces, se generaban estos patch tools con esta gama de colores. Entonces, nuestra intervención se acotaba a este edificio, primero, porque era el que daba la bienvenida al barrio, es el primero que ves desde la carretera, que ves desde, según estás llegando, y segundo, porque era de las zonas más seguras para poder trabajar, nos decían, allí todas las noches se tiraban, había balaseras, se tiraban balas de edificio a edificio, y este como que era un poco el más tranquilo, decían que no tenía maleantes, bueno, alguno había. Entonces, esta es la propuesta que planteábamos, basados en esos patch tools de colores, pues tratar de lanzar un mensaje positivo, porque de ese barrio, prácticamente todas las noticias que llegan y que se comunican, pues es asesinatos, violencia, tráfico de drogas, etc., pero al mismo tiempo, te das cuenta de que había un montón de gente preciosa al mismo tiempo que viven allí, y por eso decidimos el mensaje de reforzar la idea de la palabra, y el somos luz, el somos denota la existencia, estamos aquí, y no todo lo que hay en el chorrillo es malo. Entonces, allí de nuevo, tratamos de implicar a la comunidad para transformar su propio espacio y trabajar mano a mano con ellos. Entonces, durante dos semanas, estuvimos pintándolo todo, y en este caso, resultaba que la obra era una obra habitada, no es como en otros, pues como en Hamar, que de repente es un suelo que, bueno, pertenece al espacio público, pero no tiene un solo propietario, o sea, no se vive, se habita, pero no se vive. Entonces, trabajando con ellos, estuvimos transformando, no solo la fachada, sino todos los corredores internos que daban acceso a las viviendas y los huecos de las cajas de escaleras. De modo que se generaba un paisaje abstracto dentro de cada uno de esos pasillos que transformaba también las viviendas. Otra experiencia reciente y otra estrategia de intervención distinta para tratar de dar solución a un lugar completamente diferente es en Argel, en la Casba. La Casba es patrimonio de la humanidad, la UNESCO les ha dado dinero seis veces para restaurar absolutamente todo y se lo ha quedado el gobierno. Nunca ha llegado, con lo cual está completamente deteriorada. La Casba antiguamente se conocía como Argel la Blanca. Antiguamente, cuando se genera todo blanco, los franceses en sus primeros escritos dicen que desde la bahía se veía como una montaña de terroncitos de azúcar, blanco no moreno, y ahora mismo pasas por sus calles y presentan este aspecto. Está completamente deteriorado. Entonces, tratando de pensar cómo poder hacer una intervención en un lugar que es patrimonio de la UNESCO y que fuera una intervención respetuosa con el lugar y con el sitio y que al mismo tiempo mantuviera la propia identidad, se nos ocurrió trabajar en blanco sobre blanco. De nuevo, en plan... Sí, yo creo que sí. Entonces, trabajando de blanco sobre blanco nos pareció una manera muy poética y muy sutil de poder generar estos mensajes en árabe de modo que es simplemente la diferencia en el tiempo entre la nueva capa y la antigua la que dibuja. En este es Aprovecha el instante, en este dice Amor, Belleza, Nobleza, no, sí, Nobleza, Luz, en este no me acuerdo qué pone, lo siento, mi árabe no es tan bueno, en este Somos Luz, que era un guiño al proyecto anterior que habíamos hecho en Panamá, y en este todos compartimos el mismo sol. Y luego, por último, os quería presentar Luznas Bielas, que es un proyecto que hicimos en Sao Pablo, en una favela al noreste, se llamaba Brasilandia. De nuevo, esta complejidad urbanística, allí las casas se desarrollan en torno a un morro, que son las colinas que hay a las afueras de la ciudad, es terreno que urbanísticamente no se puede construir allí, porque no está preparado cuando hay, cuando es época de lluvias, pues un montón de casas son arrasadas cada año, y es donde la gente más humilde va invadiendo el territorio, cada uno aprovechando su pedacito. Y dentro de esa complejidad nos encontrábamos con estos huecos, con estos callejones, que se llaman becos o bielas, y es donde se articula en realidad toda la vida de la favela, es donde, desde donde está el tráfico de drogas, hasta donde están los niños jugando, hasta donde están las pequeñas tiendas que se compra, y son las callejuelas que dan acceso a las grandes arterias, y toda la vida se desarrolla ahí. Con lo cual decidimos realizar una serie de intervenciones que ocuparan estos lugares, y aprovechar la ventaja de que cada uno, pues ha construido un poco con los materiales que tenía a su alrededor, el que ha podido revocar ha revocado, el que solo tenía, el que ha conseguido unos ladrillos, unos ladrillos, el que tenía bloques, bloques, y tratar de unificar ese espacio, y hacer un retrato de la favela, pues, de nuevo con las palabras que habíamos detectado en esos primeros días. Pues, ahí la gente cuando se encuentran dos y se saludan, pues se dicen, ¡Veleza, mano! Amor. Firmeza. Orgullo. Y dulzura. Esto está pintado con la técnica del anamorfismo, de modo que, desde un único punto de vista, todo cobra sentido, y todo, digamos que todas las letras maclan, y se ven, y es un único punto. En el momento en que te mueves alrededor, se generan estos paisajes un poco más abstractos, de planos blancos, con el color, y de nuevo estuvimos trabajando mano a mano con la comunidad, para transformar su propio espacio. Y poco más. Muchas gracias. Vamos a dar paso, hemos visto de nuevo, la potencia que llega a tener en ocasiones la pintura, utilizada con intenciones espaciales, y para solucionar los problemas de la comunidad. Igual, lo importante que es trabajar con los colectivos, a los que se está ayudando, y no al servicio de las instituciones, ignorando a los colectivos. Pasamos a Carmelo. Hola a todos, me voy a saltar el protocolo, porque es que dar la espalda a la gente, debo ser descendiente del antiguo oeste, pero por si acaso hay algún balazo por la espalda, prefiero hablar un poco a la cara. Voy a hablaros de una cosa bastante sencilla, de un par de proyectos, y de un término, marcas de prestigio ciudadano, que tiene bastante que ver con, no sé si está por ahí el... Antes que nos lo has explicado varias veces. Que yo creo que además es bastante interesante en una Madrid que acaba de perder de nuevo, otra vez, menos mal, los Juegos Olímpicos. Las marcas de prestigio, yo creo que es algo fundamental de lo que están tirando las ciudades, cada vez hay más campañas de publicidad que invaden el espacio público, cada vez hay más eventos a los que las ciudades quieren aspirar, para meterse en un ranking, no sabemos muy bien de qué, donde hay una serie de inversiones públicas, de infraestructuras públicas que generan prestigio para la ciudadano, marca de prestigio, pero dudamos bastante que para el ciudadano. Nosotros hablábamos de cómo podemos trabajar con estas marcas, no decimos que no, o sea, lo que nos parece interesante, incluso diría acojonante, de estas marcas de prestigio es que mueven a la gente. O sea, de repente, hay un millón de personas en Cibeles, llevando unos cartelitos, en plan, ah, tenemos que ser olímpicos, queremos esa participación, queremos generar marcas de prestigio, pero marcas de prestigio ciudadano. Para explicar un poco cómo operan, voy a hablar de una marca de prestigio ciudadano que generamos, una especie de fake, para la noche en blanco. Voy a ir rápido, creía que tenía 15 minutos, pero son 10, ¿no? Ah, son 15, son 15. Ah, bueno, voy a ir rápido aún así también. Hemos trabajado bastante con este tema, hemos trabajado mucho con la identidad y cómo construir, más que construir, representar la identidad colectiva del ciudadano sin perder su carácter singular, justo lo que no hacen las marcas de prestigio al uso, donde la gente se pone esos papelitos y entonces ya eres un píxel y la gente luego en el periódico dice, ah, yo justo creo que soy ese, entre el millón de personas que estaba ahí en la plaza. Este es un trabajo para querencia, un pueblo que, bueno, al final lo convertimos todos los habitantes en realidad aumentada. Esto no me voy a centrar mucho en ello, lo voy a pasar rápidamente. Este es el plan Extinción, un pequeño pueblo en Asturias en el que quedaban 6 habitantes en un pueblo que tenía una capacidad para 300, 400 habitantes y de repente seguían haciendo plane, seguían pavimentando plazas y era como, ¿para quién? Entonces reciclamos un cartel del plan E y pusimos a esos 6 habitantes en este plan Extinción como diciendo, haced algo con nosotros pero no pavimentéis más, no necesitamos... De hecho, fue bastante bonito porque decían que solo se juntaban para los entierros, o sea, 6 personas y solo se veían en esos momentos bastante jodidos y nunca todos. Y bueno, este proyecto también para Cáceres trabajó con eso, era para la candidatura a Capital Europea de la Cultura y era una especie de crítica aunque se aceptó bastante bien, era como el casco histórico de Cáceres igual que muchos cascos históricos se está relegando al turismo, ¿no? Venecia, Disneyland, pues Cáceres está a un paso. Entonces, como la gente solo subía a estas cosas tan estúpidas como el mercadillo medieval, ¿no? Donde te vistes y recreas el pasado de los conquistadores y esas cosas, pues hicimos una exposición, un fake de 2016 cacereños donde la exposición eran ellos. Subieron, los 80.000, etcétera, etcétera. No me voy a parar, era otra vez trabajar con un espacio público con una marca de prestigio en la que convertíamos al ciudadano en protagonista. Todo esto son un poco eventos, esto se me ha pasado, pero bueno, este es Somos Pac-Man, como tenía poco tiempo no los he presentado, Kike, David, Rocío y aquel soy yo. Entonces, yo creo que el madrileño del año es de las acciones que hemos hecho en relación a estas marcas de prestigio la que mejor explica el absurdo de las marcas de prestigio. Las marcas de prestigio no operan solo en las ciudades, operan a todas las escalas, desde la global Miss Mundo, ¿no? Hay unos tíos que dijeron, joder, vamos a decir cuál es la mujer más guapa del mundo y bueno, con fines benéficos, eso sí, dicen, un negocio, una marca de prestigio, etcétera, etcétera. Pero también, esto viene de lo local, ¿no? La reina de las fiestas de los pueblos, ¿no? El prestigio que es lo de ser la mujer más guapa del mundo, lo puedes tener a todas las escalas, ¿no? Dos marcas de prestigio. Además, es interesante que se puede prestigiar cualquier cosa, hasta la mayor tontería, como es meterte en una caja, pues están los record guines de los record guines que prestigian al tío que se mete en una caja o a la mujer que se deja el pelo más largo. Esto, también, bueno, tenía aquí una imagen, no sé por qué, también puede ser lo más serio, ¿no? El sello Aenor, una marca de prestigio que dice, te asegura que cuando está durmiendo no va a explotar la caldera. Está bien, ¿no? Desde lo más absurdo a lo más serio. Obviamente, las olimpiadas, el máster de tenis, etcétera, etcétera, son marcas de prestigio y Madrid es una ciudad que está buscando marcas de prestigio ávidamente. De hecho, creo que su política urbana es generarse ni siquiera sus propias marcas de prestigio, que eso me podría parecer interesante, sino intentar que le lleguen todas las marcas de prestigio. Es un complejo capitalino, etcétera, etcétera, no me voy a extender en ello, pero nos invitaron a una antigua marca de prestigio que ya no se realiza. La noche en blanco la comisaría este año Basurama proponía otra noche en blanco distinta y decidimos participar y dijimos, joder, una marca de prestigio, estábamos bastante interesados en esto, ¿por qué no hacemos una marca de prestigio ciudadano? Y eso es el madrileño del año. Con un tuit, con una foto, en esta web o bien por la calle íbamos buscando a posibles madrileños del año, podías optar a ser el madrileño del año. Simplemente con tu cara y un tuit. La gente decía, soy el que mejor hace el cocido, pues soy chulapo o soy de Vallecas. Simplemente por ser madrileño, por vivir en Madrid, ni siquiera por haber nacido. Al final no nos interesaba mucho realmente ni que fueran madrileños. Se presentaron como 800 personas, o sea que al final es un reflejo incluso de lo madrileño, que nos dimos cuenta que es muy heterogéneo y que por eso también Madrid tira tanto de marcas de prestigio porque no sabe convertir su heterogeneidad, su carácter plural en marca de prestigio. No es Barcelona o no es Sevilla, etcétera, etcétera. Fuimos buscando a gente por la calle, aparte de esa web. Era verano, entonces tuvimos que buscar por las piscinas, la verdad es que son lugares bastante concurridos y bastante interesantes y de repente como era verano y también porque nos aprovechamos de una marca de prestigio como es la noche en blanco y su sistema de comunicación, empezó a llegar la prensa. en verano pues es el típico la típica noticia de la feria del pote gallego y no sé qué, pues dieron también la del madrileño del año. Entonces empezó a aparecer en la 1 la gente empezó a decir que es el madrileño del año no sé si alguno lo había oído igual sois muy jóvenes en 2010 seguramente todavía no teníais conciencia pero bueno sonó bastante sonó bastante en la ciudad y de repente pues medios como el país empezaron a decir oye el madrileño del año las elecciones al madrileño del año el madrileño del año no era nada o sea era algo que habíamos nosotros creado en un proyecto que el ayuntamiento había dado el visto bueno y era un proyecto artístico para la noche en blanco. A un día del cierre se habían presentado como 800 personas habían votado no sé si había 100.000 votos bueno es lo menos importante recibimos dos tipos de llamadas por un lado periodistas de todos o sea todos los canales del ABC del mundo todas las revistas tertulianos no sé qué querían saber quién era el madrileño el año por otro lado el ayuntamiento quería saber quién era el madrileño el año obviamente iba a tener un espacio iba a opinar sobre la ciudad un espacio en prensa en medios de comunicación que muchos ayuntamientos se se matarían por tener o matarían porque alguien no lo tuviera entonces como habíamos firmado un contrato habíamos puesto unas bases del proyecto dimos a los medios a su presa y resultó que el madrileño el año salió Alberto Santander ¿qué pasó? que como el madrileño el año no tenía que ser una media era por votación online estas cosas que incluso vimos que lo habían hackeado nos daba igual él era el que quería ser madrileño el año era varón blanco eso sí también me digo era universitario pero no tenía que representar a nadie o sea no era una media de hecho no era tampoco muy guapo o sea no era para nada un representante pero eso es lo que más nos ha interesado que pensamos que cualquier ciudadano de Madrid puede ser representante de la ciudad Alberto Santander 22 años casi afiliado al PP cosa que justo estaba bueno como ahora iba a decir como siempre pero no justo estaba también Alberto Ruiz Gallardo en ese momento obviamente lo que nosotros creíamos que era no vamos a hacer un proyecto más en Madrid fue todo lo contrario bueno no hemos hecho ninguno más pero quiero decir acogió muy bien a este madrileño el año ¿qué pasó? esto es del ABC creo el madrileño el año le encantaba Madrid le encantaban los calamares la relaxing cup de café con leche yo creo que la inventó él de hecho o sea todo lo que dijo Madrid era como que le encantaba lo más incluso lo más carposo las obras le encantaban porque iba iba a ser un Madrid mejor todo le encantaba dudamos de que no hubiera de que los que hackeaban no fuera el gobierno de las artes pero bueno salió estas son páginas del mundo o sea imaginaros lo que lo que es para Madrid que de repente un tipo un ciudadano de Madrid diga que Madrid es la leche que se lo pasa súper bien en Madrid la segunda cosa del madrileño del año es que hacíamos 25.000 caretas con su cara era una marca de prestigio una marca de prestigio ciudadano entonces esos cartelitos que te pones para las olimpiadas tenían una cara y era la de Alberto Santander el madrileño del año este es un poco el clima que hubo aquellos días aprovechamos de esta marca marca de prestigio y claro lo que era una afrenta casi del ayuntamiento llamando nos querían echar de la noche en blanco etcétera terminó con para nosotros uno de los grandes momentos de nuestra historia como arquitectos y es este encuentro entre Alberto y Alberto los Albertos de repente Alberto Ruiz Gallardón invitó a Alberto Santander no lo hubiera invitado nunca era un tipo de 22 años que era de chinchón encima ni siquiera era madrileño y dijo ante toda la prensa etcétera etcétera que luego salió en pues en televisiones en periódicos que él era alcalde por un día voy a poner el vídeo no sé si tiene audio o eso ya va a ser más del ordenador si lo sube es para usted siempre prepara mí y y y y y ¡Gracias! ¿Es tu gol favorito? Si ves a alguien con una prenda en ese color, dice que se sienta muy bien. Sí, se sienta muy bien la cabeza. Muchas gracias. Hola, soy Alberto Santander. Una pregunta para Alberto Santander. ¿Qué es tu siguiente localización a donde vas a estar? ¿Dónde vas a estar ahora después de esto, Alberto? Sí, Alberto, ¿qué tal? Vamos a ir a la hora de mi calle. Claro. Que podéis veniros. Gracias. No va a haber tapas aquí, nada, pero... Habrá bailes y estará amenizado. Y que lo vamos a llevar al barrio de toda la noche. Gracias, Alberto. Baila y el año. Y vámonos ahora a inaugurar la calle. Ahí sí que ahora empieza, la verdad, con la gente. Ahí acaba todo. Yo creo que se entiende bastante bien cómo operan las marcas. Las olimpiadas son lo mismo que Alberto Santander. O sea, es un fake, yo creo, muy parecido. Entonces, y lo cuento en tres minutos, no creemos que no tenga que haber olimpiadas o que no tenga que haber marcas de prestigio. Lo que queremos encontrar son sistemáticas para cómo canalizar esa... Pero esa marea humana, o sea, esa implicación. Esos cien mil tíos y tías que van al Bernabéu para que sea motor de cambio para el espacio público. Entonces, hemos ganado recientemente un concurso para Salt Lake. Voy a ir súper rápido. Que trata de eso, ¿no? De cómo Salt Lake fue ciudad olímpica y alegando a ese espíritu olímpico cómo generar una sistemática de procesos donde podrían estar, pues, muy bien cualquiera de los trabajos que se han presentado aquí, ¿no? Podría, desde el trabajo de Boa Mistura hasta esto no es un solar, podrían estar metidos en sistemáticas de esto. Lo que intentábamos en sistemáticas parecidas es cómo generar un aglutinante para todas estas prácticas bajo esas marcas de prestigio o una marca de prestigio ficticia. Lo voy a pasar muy rápido. Se puede ver también, hicimos un vídeo que está bastante bien y se explica cómo también el espíritu ciudadano hay que practicarlo, ¿no? La generación de comunidades, el poder de la identidad, ¿no? Hay que hacer, igual que haces jogging, pues tienes que ser ciudadano, ¿no? Dábamos una serie de pistas, de sistemas de gestión, etcétera, etcétera, de plataformas digitales analógicas como cómo medir el prestigio ciudadano y, bueno, y al final una serie de procesos que, obviamente, era abierto, nosotros hicimos 10 y que tienen bastante que ver con todo lo que hemos desarrollado en Pacman o con varios, con algunos de los trabajos, infraestructuras ligeras, talleres cuestionándonos el concepto este también de prestigio de la Smart City, ¿no? Es como, ah, es una Smart City. Lo hemos hecho en talleres, en España, fuera de España, etcétera, etcétera. Voy a ir muy rápido para no consumir más tiempo. Lo que llamamos alfabetos sociales, ¿no? Talleres para construir equipamiento con el propio nombre del lugar. Esto es en Paquime, en México. Era para equipar un sitio arqueológico. Cuestionarnos, incluso, esta cosa de lo verde, ¿no? En la ciudad verde podía tener un tiburón. Esto es una acción que hicimos en el retiro. Era un tiburón que sacamos, que casi nos echan, que no, que al final la gente hasta le gustaba, le tiraba pan y era una nevera, ¿no? Pequeños equipamientos. Esta grada está en la cebada. Seguro que más de uno se ha sentado en ella. Esto es una pequeña instalación, un centro de arte móvil que vamos a hacer ahora para el ministerio. Bueno, que no se va a hacer, pero dicen que lo van a hacer. Trabajar también con el tema del propio monumento. Estos son unos monuments. Hicimos un skyline de Madrid. Esa cosa que no existe, ¿no? También es como solo existen las camisetas. ¿Quién ha visto el skyline de Madrid? Nadie. Es que no hay sitio desde Madrid. Entrar a Madrid y ver el skyline es imposible. Si alguien tiene una foto, por favor, o casi imposible. Y bueno, hicimos un equipamiento público. Y luego también está el tema del Hall of Fame, ¿no? ¿Por qué los cowboys tienen Hall of Fame? ¿Por qué los jugadores de baloncesto y el ciudadano no puede tener un Hall of Fame? Pues en Salt Lake City, si se hubiera hecho el concurso, lo ganamos, pero no se va a hacer nada. Pues el ciudadano, esta es la imagen que nos gusta también, de un ciudadano convertido a la escala de la catedral. Esto es en Cáceres. Y bueno... Esto es un poco lo que quería traer. Es más una pregunta, ¿no? Y es cómo aplicar o utilizar esta implicación de las marcas de prestigio para algo que no sea pues construir estadios, etcétera, etcétera, o lo que ya conocemos. Gracias. Vamos, entonces, a iniciar la mesa de debate, que como hemos ido un poco mal de tiempo, pues tendrá una duración de entre 30 y 45 minutos. Pasando la palabra, en primer lugar, a José Luis Parada, de la fila cero, para que traduzca su reflexión y una pregunta para la mesa. Bueno, yo también me muevo y así nos vemos todos de frente. Bueno, Andrés y yo, que vamos a hacer ahora un poco la aportación más social del proyecto Urban Replay. O sea, una de las cosas que más nos gustan del proyecto es que sea un proyecto interdisciplinar, en el cual hay cuatro arquitectos y, de repente, un sociólogo y un politólogo. Entendemos, además, y mi pregunta además va a ir por ahí. Todas las ponencias, os doy las gracias a los cuatro, porque me parece que son muy inspiradoras, por un lado. Tampoco quiero dejar de recordar, por cierto, en mi intervención a mis compañeros del grupo que han sido capaces de montar todo esto y que han hecho posible el encuentro. Pero, fijaos, yo, los últimos cinco años, aproximadamente, he estado en relación con alumnos, algunos de ellos aquí presentes, y, a medida que uno va avanzando, de repente, se encuentra como profesor de filosofía en la Facultad de Arquitectura y, de repente, descubre que, habiendo hecho ciencias políticas, hay muchas cuestiones relacionadas con la arquitectura que tienen mucho que ver con las ciencias sociales. De hecho, mi pregunta va a ir directamente por ahí. Durante el tiempo, uno va metiéndose en el mundo de la arquitectura, va viendo reflexiones de arquitectos, porque creo que los arquitectos sois gente que también, además de construir, pensáis mucho y, generalmente, detrás de una obra suele haber un pensamiento detrás. Y es muy interesante ver qué piensan los arquitectos de su propia creación. En ese sentido, un amigo arquitecto me pasó, me regaló, como por mi cumpleaños, hace un par de años, el libro de Antonio Fernández Alba. Y me parecía, y descubrí ahí un par de cuestiones muy interesantes respecto a reflexiones de la arquitectura. Y me pareció muy inspirador un texto que decía lo siguiente, ¿no? Él dice, la ciudad, aunque no queramos aceptarlo, hace tiempo que desaparece como lugar de encuentro, como tránsito para el diálogo, como recinto para intercambiar la palabra subjetiva, como territorio de nuestra propia existencia. La comunidad de la ciudad postindustrial creo que reclama, sin mayor dilación del arquitecto de nuestro tiempo, otra mirada, otro proyecto, diferente configuración profesional y otra ética de la forma. Se reclaman recintos en la espacialidad metropolitana que permitan abandonar las mecanizadas exclusas de la máquina ciudadana. Me parece tremendamente inspirador como politólogo, evidentemente. Y escuchándoos, ha habido ciertas cuestiones que me han parecido tremendamente interesantes. Cuando Juan nos va hablando, me encanta la primera frase, ¿no?, de la vida podría ser de color. En el fondo hay una presencia evidente de la estética en la transformación de la ciudad. En este caso estamos hablando de un ámbito puramente de bellas artes, pero en combinación con un publicista, un ingeniero, un arquitecto. Y estáis hablando, en última instancia, de actuaciones sobre barrios de Panamá y sobre barrios de Ciudad del Cabo, sin ir más lejos, que tiene una problemática social muy evidente relacionada con la violencia. Estáis hablando de la actuación en Noruega, que es comprender el pueblo sobre el cual se actúa y es ponerle un jersey al parking, que es una cosa tremendamente interesante. Al final, también habéis hablado de mantener la identidad de la antigua capa de la Casua. En ese sentido, veo que claramente se reclama del arquitecto, en este caso, bueno, vosotros, que sois una mezcla también muy interdisciplinar, se está reclamando una comprensión de la ciudadanía o de la sociedad sobre la cual se actúa. Cuando ha hablado Patricia, 28 espacios, 13 meses, 60 asociaciones de vecinos, 110 personas colaborando, empleados, desempleados, la pregunta que me hacía es, ¿en base a qué se hacen propuestas para regenerar espacios sin uso? Claro, el arquitecto no puede llegar como elefante en cacharrería, sino que tiene que comprender el lugar en el que está para ver cómo puede actuar desde su ciencia, ¿no? Cuando hablaba Carmelo, el tema de las marcas de prestigio ciudadano creo que ha sido una aproximación muy interesante porque vemos que además hay mucho esnovismo, hay muchas cosas, pero en el fondo hablas de creación de tendencias, generación de marca y has comentado algo que es la sistematización de la participación en el espacio público. De hecho, en una de las últimas diapos de Salt Lake City hablabas de, bueno, salía una banderita, un personaje con una banderita que hablaba de community generation, con lo cual parece que también el arquitecto en cierto sentido intenta volcarse con creación de una generación de comunidad. Y Graciela, tú en último caso, hablando del plan de ordenación urbana, me ha parecido también muy interesante la importancia de los locales protegidos en el fondo como historia de una ciudad. Ahí la importancia también de la tradición como tal, o sea, cómo se combina la tradición y la modernidad es una cosa que en un arquitecto siempre me ha parecido muy interesante. Pero, uniéndolo con Carmelo, decías, el edificio casi considerado como un ciudadano más. Me parece muy sugerente. Entonces, uniendo la presentación de los cuatro y uniendo esa inspiración de Fernández Alba, que la verdad es que me ha encantado el último año que lo he estado leyendo, quería haceros una pregunta porque yo al menos en la universidad, así lo he visto desde fuera, así lo he visto con mis colegas, así lo transmito a los alumnos, y no sé si pensáis que estoy equivocado o no, pero la pregunta que os quiero hacer es si entendéis la arquitectura como una bella arte o realmente como una ciencia social. Yo cada vez más tiendo a entender la arquitectura como ciencia social. Y por tanto me planteo cuál debe ser, igual que yo como politólogo soy capaz de acercarme a la arquitectura y verla de otra mirada, hasta qué punto el arquitecto también tiene que cambiar en cierto sentido la mirada y entender su relación con las demás ciencias, hasta el punto de considerarla ciencia social o no. Esa es un poco la aportación que os quería hacer. Yo te contesto, me encantaba, porque, bueno, primero de todo nosotros, por ejemplo, yo en mi estudio con mi compañero Luis Moya siempre hemos trabajado con sociólogos, con geógrafos, que nos parece importantísimo, siempre hemos intentado hacerlo, porque nos parece... Yo creo que los arquitectos tenemos una capacidad bastante buena de coordinar, de ser buenos coordinadores, pero no podemos ser todo. Luego la frase de Fernández Alba, también me parece muy interesante. Fernández Alba es difícil de entender, o sea, te felicito porque he hecho un curso de doctorado con él, sus libros son... Pues esa frase es muy interesante porque el problema del espacio público, en realidad viene... O sea, ya los tías, mi Elena acaba de leer su tesis sobre eso, ya plantean exactamente esa cuestión. Pero hay una cosa muy interesante, en 1952, cuando se hace el congreso de Heart of the City, el corazón de las ciudades, y hay una ponencia de CERT que es interesantísima, porque CERT se plantea... Bueno, estaban todos debatiendo cómo hacer espacios, esos que eran las plazas en las ciudades medievales, los portales donde se encontraba la gente, y que ya la ciudad moderna del coche, de los grandes, de los edificios aislados, había perdido. Y entonces acaban en el modelo del mall. Es increíble porque el propio CERT, cuando empieza a delinear un posible espacio para la comunidad, que sea ese corazón de las ciudades, empieza a decir, pues en Estados Unidos está surgiendo un modelo muy interesante, que es la galería cerrada, acondicionada, donde además con las nuevas tecnologías, que se pueden convertir en ventanas hacia el mundo, ya se imagina que una tecnología digital pueda convertirlos en ventanas hacia el mundo. Entonces, claro, es tristísimo y efectivamente, en los años 90 se ha impuesto muchísimo ese modelo de lugar de encuentro, el mall. Entonces, a mí me parece fantástico esto que están enseñando los compañeros, de la posibilidad de reivindicar de verdad que es el espacio público, que a lo mejor no es esa plaza diseñada, que era la plaza renacentista o la plaza medieval, la plaza diseñada, que se construía, etcétera, porque hoy día eso era el fruto de un crecimiento lento de las ciudades, que se consolidaban como consecuencia de un tejido que se iba conformando. Pero hoy día, pues en esas ciudades que se han esponjado, crecido, y que ya la cuestión del diseño puede incluso cerrar la posibilidad de un uso flexible, creo que lo que ellos están planteando es fantástico porque es la utilización flexible de los espacios que corresponde a la realidad contemporánea, que no puede ya ser la otra, pero no tiene que ser el mall. Bueno, yo, muy brevemente, yo creo que más que un debate entre bellas artes y ciencias sociales, creo que sí que hay una aproximación, pero no solo de la arquitectura, también yo creo del arte, de la política, de muchas disciplinas, aunque bueno, la palabra disciplina es un poco fea, por llamarlo algo, hacia algo mucho más contextual. Yo eso, por ejemplo, en arquitectura lo veo muy relacionado con una cosa que ojalá no perdamos en España y es la revolución de la clase media. Yo creo que en arquitectura, arquitectura ha sido una cuestión de élites, si tenías dinero hacías arquitectura, entonces hacías arquitectura para la clase tal. Y yo creo que el cambio, desde muchos agentes bastante distintos, es que ya no haces arquitectura para la clase media, sino que eres la clase media. Entonces, no tienes que decir, oh, qué van a querer, qué tal, no sé qué, sino que directamente estás de alguna manera proyectando para ti. Entonces, creo que también eso está pasando, porque también en medicina pasa, el médico era un gurú tal, no sé qué, y ahora el médico es un tipo normal, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un poco más, ese debate entre varios polos está apareciendo en muchas carreras, etcétera, profesiones, y creo que es un acercamiento puramente contextual que además te une más con el resto de agentes, yo creo, ¿no? O sea, porque estamos entre bellas artes y ciencias más sociales, pero otros están encontrando incluso con un acuerdo con el mundo digital, con ingenieros tal, no sé qué, ¿no? Entonces, y los ingenieros de repente hablan con un antropólogo para hacer un videojuego, creo que ese acercamiento es una contextualización que veo positiva, y que en España creo que es en parte o en gran medida debido a ese acceso a la clase media de la universidad. Yo me quedo con esta frase que has dicho, la otra mirada, que yo creo que es un poco lo que nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? Todos hemos sido capaces de ver más allá de lo que realmente se nos plantea, o sea, la realidad es esta, que seguramente la mayoría de los ciudadanos no deja de ser un local abandonado, sin uso, y que no se plantea la potencialidad que puede tener este espacio, o una ciudad abandonada donde seguramente todos sus habitantes simplemente tendrán necesidad de oír, y gracias a estas otras miradas, pues los habitantes adquieren un orgullo de poder habitar justamente en el barrio donde han colaborado en dar una identidad colectiva, donde unos habitantes tienen la posibilidad, gracias a unas, si realmente lo que hacemos nosotros es muy sencillo, si no fuera por los 110 operarios que había que mantener ocupados, insisto, con derribar la tapia, la colonización hubiera sido automática, lo hemos experimentado en muchos casos, es automático el gesto de coger la silla, sentarse, los niños van a jugar, y las madres con el carito, pues se sientan, sobre todo en la etnia gitana, es que es fantástico, se bajan los muebles de casa, incluso no ha habido tiempo, pero había una imagen estupenda, que eso sí que nos habla de la otra mirada, ni siquiera creo que nosotros seríamos capaces de imaginar que el sofá y el sillón de la casa, como hace calor y la casa es pequeña, se vuelca en el solar y se transforma en su nuevo salón. Los vecinos se quejan que luego, bueno, entran en juego muchas cosas que crean, realmente es difícil llegar a entender la complejidad que puede suponer colocar un banco ahí donde antes no lo había, bueno, sobre esto se podría hablar años, pero es fundamental que consigamos, por lo menos los que estamos aquí, hacer entender cuánto importante es conseguir esforzarse y querer encontrar nuevos códigos, códigos allá donde no los en este momento, códigos que puedan sustituir los actuales, pues porque no dan una respuesta a la problemática que nos estamos enfrentando, sobre todo nosotros arquitectos. Y pues yo vuelvo un poco a la pregunta inicial, cuando empezamos a estudiar, siempre se nos hablaba de utilitas, firmitas, venustas, fundamentalmente utilitas, la utilidad tiene que ser social, o sea, desde siempre es nuestra pauta fundamental. La venustas también, por supuesto, no puede haber belleza superior para mí en un espacio que un rayo de luz, que entra que muchas veces es suficiente, pero claro, así falta mucha arte para poner en valor este rayo de luz, y por lo tanto también venustas. Y firmitas, firmitas yo creo que una vez más se puede volver al ámbito social, porque si un edificio es realmente, más allá de la firmeza estructural, si un edificio está realmente bien planteado desde el punto de vista del uso, pues sí que en una sociedad se consigue establecer como un elemento de firmeza, pero firmeza social, más allá de la estructural. Bueno, nosotros yo creo que en nuestro caso tratar de establecer una disociación entre ambas cosas no tiene sentido, o sea, yo para empezar no soy arquitecto, pero Javi sí lo es, y trabajo mano a mano con él, con lo cual mi aproximación a la arquitectura es desde la perversión absoluta, y lo único que podemos hacer es, yo creo que es tratar de tener una responsabilidad de decir ahora, que te llaman artista urbano y demás, y dices, bueno, pues qué responsabilidad tienes a la hora de actuar en el espacio urbano, y muchas de las veces quien gestiona esos lugares públicos, o ese espacio público, bueno, pues son agentes que operan a otros niveles a los que nosotros ni llegamos, entonces operamos al margen, muchas veces dentro del ámbito de la ilegalidad, y lo que tratas yo creo es de detectar problemáticas y establecer estrategias, y en nuestro caso a través del arte, la inspiración, lo plástico, lo bello, entendido como la mejora de un lugar, cómo puedes mejorar eso, y qué puedes aportar, y qué puedes llevar ahí, y como se está hablando en la mesa, implicando a la población, implicando a la sociedad, y en lugares la clase media, o en otros espacios la clase baja, y entonces implicarles a ellos, y apoderarse de esos espacios para que los sientan suyos, y también ocuparlos, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar la palabra a Andrés Valiser, él es sociólogo, y también va a plantear una reflexión y una pregunta. Bueno, quisiera simplemente deciros que realmente las reflexiones que habéis hecho han sido muy interesantes, no por poco conocidas, realmente conozco el trabajo de casi todos, menos esta interesantísima presentación sobre catálogos, que es un tema que a mí como madrileño, como sociólogo, y yo creo que como persona, me abre las carnes continuamente, ¿no? Entonces quería hacer una pequeña reflexión sobre las inercias que tiene la ciudad, una ciudad como Madrid, en relación un poco a los trabajos que habéis planteado, a vuestras actividades, y centrando un poco quizá en la idea de una superestructura, que es la que define el destino, o más bien la suerte de las ciudades, entendiendo ciudades como una superposición de capas de paisaje urbano, actividad comercial, por supuesto, actividad social, vivencia, memoria, experiencia, etc. Si pensamos en Madrid, podemos ponernos en la foto de antes de verano, de hace tan solo unas semanas, Madrid ha sido, digo, antes de unas semanas, antes del fiasco olímpico, ¿no? Y uno va por el centro, mi vuelta del verano, que he tenido un verano largo, apartado de la urbe, ha sido como de mucha impresión, mucha percepción física y sensorial de lo que es una ciudad sobre recalentada, una sociedad cuya capacidad de carga está sobrepasada, ¿no? Y de hecho esto ha sido uno de los motivos por los que me he alegrado de que no hayan caído las Olimpiadas. No cabe más gente en el centro de Madrid que en un fin de semana, un día entre semana de septiembre, o de junio, o de primavera, ¿no? Es una ciudad sobreactivada, sobre equipada, malamente sobre equipada, genera deudas, etc. Y una ciudad sobre mercantilizada, un centro que, usando un término que se utiliza mucho ahora en geografía urbana, en sociología urbana, análisis de ciudades, es un centro tematizado. Y esto tiene mucha relevancia con lo que tú has estado enseñando, con esa magnífica viñeta en la que se veía unos zócalos de comercio tradicional y debajo unos zócalos de comercio global. Es verdad, y estábamos preguntándonos, Elena y yo, oye, es verdad, es que a lo mejor no hay que sobreproteger porque eso inhibe la actividad económica. Yo os invito a pensar, ¿no? El papel que tiene una librería, como había en Sol, la librería de San Martín, que no habéis conocido, que fue demolida a finales de los 80, a principios de los 90, que era la más antigua de España, y donde ahora ha habido una sucesión de negocios, no voy a decir que prescindibles, pero invisibles, ¿no? Cambio de dinero, money transfer, fotocopias, en fin, una serie de cosas de negocios glolocales, ¿no? Es decir, negocios de dimensión global, pero muy anclados en el territorio. Se derribó, se eliminó esa librería, que posiblemente hoy sería un hito de la ciudad que generaría probablemente mucho más réditos a la ciudad en términos de turismo, del tipo de turismo que la ciudad quiere atraer, del tipo de imagen que queremos dar a la ciudad, ¿no? Entonces, esa especie de cambio, de sustitución por lo inmediato, que es algo, por cierto, muy español, el corto plazo, ¿no? Ese beneficio inmediato, sin pensar en más allá, y esa relación que tenemos, desde las administraciones públicas y como ciudadanos, con los bienes públicos, con lo que es un poco de todos, ¿no? Esos hitos que hay en la ciudad, que yo personalmente cada vez que veo que desaparece, y en los 90 ha sido especialmente traumático, he visto muchas tabernas, muchos locales antiguos con sus mostradores de mármol, haciendo estudios a martillazos para instalar un comercio chino, mayorista. Yo en aquella época trabajaba mucho con el ayuntamiento y le preguntaba al concejal, decía, sí, tengo que hacer una normativa, a ver si me pongo y tal, y aquella hora, oye, es que está pasando el tiempo, ¿no? Sigue pasando, ¿no? He comentado con algunos de vosotros la dimensión que tiene este edificio en el que estamos, ¿no? Es una especie de burbuja del XIX, que para muchos de vosotros, que os puedo que estéis en los primeros 20, es algo que no vais a ver si no vais a un museo. Esto es algo inaudito en Madrid. Otros espacios se han ido destruyendo, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza tiene un espacio fantástico en la calle Martínez Campos, en el que ayuda al colegio, y ahora hay una especie de cataplasma muy bonita de semen, de hormigón y cristal. Probablemente un hito arquitectónico moderno, pero con un coste para la ciudad, desde mi punto de vista, poco asumible, ¿no? Entonces, me gustaría hacer una reflexión un poco en esos términos que no dejan de ser negativos y por qué no, porque creo, yo lo siento así, ¿no? Como una ciudad que se está transformando a través de esa especie de egoísmo, una codicia, un olvido, una desmemoria, ¿no? Y una desvaloración de lo que puede significar una pequeña tienda. Cuando habéis hablado de catalogación de pequeños comercios, nosotros vivimos en Chamberlix, todos los de este equipo, y conocemos muy bien esa sensación que tenemos cuando un comercio se va, ¿no? Simplemente, bueno, quería hacer esa pequeña reflexión y hablar de, no, plantear simplemente estas reflexiones sobre la ciudad que desaparece y que, insisto, sí que tiene externalidades en términos de comercio, de activación, pero la ciudad empieza a orbitar en una dimensión global. Es el negocio global el que está empezando a contar y las transacciones se hacen desde fuera. Esos zaras que destruyen una fachada con la quisencia del ayuntamiento porque es negocio, son irreversibles. Zara se va a ir, a lo mejor se va en un año, y lo que queda, si había un local antiguo, la calle fue en Carrara, hay un montón de ejemplos, ya no tiene valor, ya ha desaparecido, ¿no? Es irreversible. Entonces, sí que creo que tenemos que pensar un poco en estas claves. Cuando veáis un comercio antiguo, pensar en qué puede desaparecer y pensar qué beneficios puede traer lo que venga y el hueco que queda cuando se vaya. Sobre todo pensar cuando veis a otras ciudades, como Berlí o París o Londres, y por supuesto Lisboa, donde esa trama de comercio le da esa identidad a las ciudades que Madrid yo creo que ha perdido en gran medida. Así que, bueno, simplemente quería decir esto. Muchas gracias. ¿Quiere decir una cosa? Claro, aparte de la cuestión de la preservación, yo también he llegado un poco a eso, no te debates siempre por lo que decíamos, que por un lado una normativa muy rígida puede efectivamente ser terrible, pero por otro lado, cuando ves lo que desaparece, es cero. Pero que, por ejemplo, lo que ha planteado el plan Madrid y Centro, que han hecho Esquiaga con Herreros y tal, o el plan de paisaje Paco Pol con Asunción Rodríguez, ¿no se llama? Pues yo creo que está bien, pero plantean, por ejemplo, reforzar algunos ejes comerciales, o sea, tiene que haber estrategias más allá del mercado así puro y duro, y creo que estas estrategias podrían intentar solucionar. Chamberí va hacia el Chinatown, o sea, que la zona donde estoy yo, la sustitución es terrible. y arrasan con cualquier código, o sea, se identifica rótulos muy llamativos, todos iguales, y se acaban escaparates, vitrinas, todo, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, pues nada, con este mensaje positivo. Es una tontería, pero tiene mucho que ver con esto. Es una anécdota, hacemos un pequeño taller con alumnos de la Universidad de Duke que están aquí en España, que les da clase de literatura hispánica, una amiga, bueno, la novia de uno de nosotros, y entonces tienen que hacer, como a los americanos les gusta mucho lo extraescolar y tal, no sé qué, tienen que hacer talleres de otras disciplinas. Y hacen uno con nosotros que llamamos invariantes castizos. Y es que se tienen que hacer unos sombreros basados en un objeto que para ellos sea el referente de Madrid. Y claro, bueno, aparte del Real Madrid, que es el 30% de los sombreros, es muy curioso que hay dos franquicias, una es el Museo del Jamón y otra, los 100 montaditos, que ya se han repetido muchas veces. y tiene mucho que ver con esto, que son como... Sí, que son como... que intentan como lugares que es peor incluso casi... Yo es que, o sea, lo veo casi más malicioso que el McDonald's, porque al final McDonald's tiene su identidad y por lo menos es como, bueno, voy a McDonald's. Y estos sitios, es como, claro, el tío de Duke se vuelve a... no sé dónde está, a Virginia, diciendo, joe, los 100 montaditos, típicos del Spanish, tal, no sé qué. Y creo que encima es una vuelta de tuerca más, ¿no? Ya no solo es la gran marca, sino marcas disfrazadas de lo que has dicho tú, lo de la pérdida de memoria, de una reconstrucción de una memoria que nunca fue, ¿no? Y eso ya encima es una vuelta de tuerca bastante perversa. Claro, porque el exceso de protección puede acabar en el parque Disney y en esta semana y en esta semana es una vuelta de tuerca. Eso sí. Bueno, un poco, yo creo que deberíamos también hablar de la escala, que es muy importante, porque no es lo mismo hablar de un barrio consolidado en el centro de Madrid o de Zaragoza, que es igual, o de un nuevo barrio, de nueva implantación urbana, porque cambia totalmente, ¿no? el ámbito de la reflexión relativo al comercio. Y también hay que pensar en los distintos fenómenos de regeneración posibles. Hay unos fenómenos, hay unos mecanismos que son más espontáneos, ¿no? Los barrios construidos, hago un ejemplo, en los años 40, pues la gente ahora empieza a desaparecer, por lo tanto, de forma espontánea y natural se empieza a implantar un nuevo habitante, ¿vale? Por un factor solo generacional. Por lo tanto, es una regeneración que es asumida por el barrio de una forma natural y por lo general estos mecanismos que son más espontáneos no ven fácilmente la pérdida del comercio en el tejido existente. Mientras que luego tenemos fenómenos de regeneración forzados, ¿no? Que se habla siempre más de, pues, bueno, de los barrios gentrificados. Nosotros hemos vivido en Zaragoza ahora en estos últimos años un debate intensísimo porque tenemos unos ámbitos absolutamente marginados en el casco histórico. hablaba, bueno, pues ahí se implantamos a jóvenes creadores, que es donde están nuestros amigos de asalto, pues el barrio se va a regenerar. pues forcemos esta regeneración, por lo tanto, allí es más difícil, ¿no? Que haya este fenómeno espontáneo del comercio local que va surgiendo. Y no es lo mismo hablar de un barrio en un centro habitado, o sea, en una parte de la ciudad consolidada o de un barrio en, de un barrio de nueva expansión. Allí sí que creo que nosotros podemos incidir mucho porque muchas veces a la hora de diseñar planes parciales, pues no obstante las dificultades que se nos plantean, ¿no? normativa, que es nuestro obstáculo, yo creo, constante, hablo de una forma quizás demasiado técnica, no solo para arquitectos, pero yo creo que ahí está, ¿no? Nuestro papel, intentar forzar la normativa siempre al límite, porque muchas veces los errores que nosotros pagamos son debidos a la falta de flexibilidad, pues tenemos espacios vacíos, edificios vacíos, pues porque no se permite la mezcla de usos, por lo tanto, si hay una demanda ciudadana de implantar ahí una pequeña librería, un pequeño espacio creativo, un pequeño mercado, no, es que no pueden convivir, pero si es lo que quiere la gente y esto podría dar vida al barrio, ah, pero la normativa o los nuevos barrios residenciales donde nos encontramos con la total falta y ausencia de comercio o de espacios reservados a, ay, no me venía ahora, a la restauración, ¿cómo se llama? Hostelería, perdón, no me venía, entonces, allí sí que tenemos una enorme responsabilidad, porque yo creo que todos los aquí presentes tenemos muy claro nuestro papel en la sociedad, que estamos todos incidiendo sobre la importancia de plantear nuevas estrategias, de asignar valor en lo descatalogado, en qué es más importante catalogar lo que tiene quizás menos valor desde un punto de vista artístico, pero más valor desde un punto de vista social, nosotros al final hacemos lo mismo, o sea, ¿qué queremos transmitir con nuestro, llenar este solar de gente? Pues, que no necesitamos un nuevo pabellón puente, al revés, no sobra, si ahora nos vamos a tener que gastar muchísimo dinero para implantar nuevos usos en el pabellón puente, en la torre del agua, y nos estamos desgastando también desde el punto de vista de reflexión, porque qué hacemos con todo lo recién edificado, recién estoy hablando de 2008, cinco años, cómo puede ser que antes que implantar nuevos usos, da igual que sean comerciales, culturales o educativos, por qué no hemos pensado en compactar más los barrios existentes, donde sí que había demandas y al fin y al cabo yo creo que si escucháramos o escucharan un poco más, pues, seguramente que si no es el madrid del año, hay miles de madrid del año, hay miles de personas que son infinitamente más capaces de poder perfilar, ¿no?, unas líneas más lógicas. Luego, yo no sé si en la sala hay algún economista, porque sí que me gustaría también poder hablar de la dificultad, ¿no?, de gestión urbana, de mantenimiento, que es un, es muy complejo, yo paso para ahora. Bueno, ya vamos a ir cerrando el debate, yo querría hacer una última pregunta que se va un poco a modo de conclusión, después cederemos la palabra al director de arquitectura, Felipe Samarán, al que agradezco aquí su presencia, y a Elena Farini, la comisaria de la exposición, y serviremos un aperitivo. Mi reflexión sería en torno a las ciudades inclusivas. Tengo la sensación que en el trasfondo de lo que habéis ido comentando, siempre hay una voluntad de mejorar con las personas que están en una ciudad en situación de exclusión, trabajar con ellos para crear nuevos espacios que les permitan pasar a inclusión. Entonces, a mí me gustaría preguntaros si sentís que Madrid, o en este caso en Patricia Zaragoza, son ciudades inclusivas, si se está trabajando para que sean ciudades donde se reduce la desigualdad, o si pensáis que no, y en este sentido, ¿cómo creéis que se podría hacer de Madrid, o en tu caso si te es más fácil de Zaragoza, una ciudad inclusiva desde los arquitectos o desde los colectivos urbanos del tipo de trabajo que hacemos nosotros? Bueno, Madrid la conozco menos, conozco muchos proyectos, propuestas, sobre todo conozco textos increíbles colectivos y lo que van produciendo, la reflexión que plantean, que yo creo que en este momento quizás es lo que más os hace lucir a Madrid como comunidad, porque realmente se está demostrando que una vez más elaborando nuevos códigos, trabajando con nuevas herramientas, sí que podríamos ir hacia una ciudad más inclusiva. No conozco, no he vivido nunca aquí, puedo hablar más de nuestro caso de Zaragoza, donde sí que se están haciendo muchos trabajos y se está haciendo mucho esfuerzo, de hecho se habla siempre más, bueno, también es importante tanta demanda que hay en las redes, pues sí que nos estamos acercando siempre más a una transparencia, hablo más de nuestro caso, hay siempre más datos online disponibles y hay los programas que en este momento manejan los mayores presupuestos en el casco histórico, por ejemplo, que en nuestro caso es el barrio que maneja la mayor mezcla de etnias y de población, son programas sociales, de integración social, hay la verdad que unos programas estupendos que trabajan sobre el ámbito de la integración en las viviendas de viviendas de protección oficial y la verdad son programas que están disponibles incluso online, se puede incluso opinar, se puede votar la propuesta, yo creo que se están dándonos pasos de gigantes en estos últimos años pero sobre todo por tanta presión que se está haciendo, tanta demanda, tanto de armas, al final las administraciones poco a poco están cediendo porque tanto decir queremos saber, queremos manejar los datos, queremos poder votar, incluso hace pocos meses nos invitaron a Sevilla donde se hablaba de los presupuestos, o sea, nos llaman para mostrar un buen caso, una buena práctica porque querían llegar a incidir sobre los nuevos presupuestos municipales, claro, tanto hace sincapié como colectivo, como sociedad, pues que ahora las administraciones se ven obligadas a dar una respuesta, no son todas iguales, yo hablo de la nuestra que realmente yo creo que es ejemplar en estos años lo que se está haciendo en Zaragoza. Bueno, yo tampoco tengo una opinión muy clara sobre esto, pero yo creo que Madrid, a mi forma de ver, cada vez tiende a ser una ciudad más poco inclusiva, o sea, yo creo que, por ejemplo, y sobre todo porque tiene mucho miedo del conflicto, yo creo que el espacio público al final es el lugar de inclusión por antonomasia, ahí eres como muy igual al otro, no seas de una clase, seas de otra, seas de un color, seas tal, es espacio público, todos somos iguales y por ejemplo, yo soy de Tetuán, es un lugar con bastante heterogeneidad, está la zona colombiana, está en Puerto Rico, tal, no sé qué, República Dominicana y justo donde hay conflicto es en los espacios públicos, hay varias plazas donde, pues, conflicto desde el conflicto de pelea a conflictos de un vecino con otro, o sea, que no se entienda tanto como pelea sino conflicto cotidiano y por ejemplo, Tetuán es uno de los barrios con menos espacio público, los propios espacios públicos están casi bajo el punto de mira porque hay ese conflicto, yo creo que, bueno, el conflicto al final es la manera de dirimir esas diferencias, ¿no? O sea, tiene que haber conflicto, un periodo de conflicto y luego un periodo de bondad, entonces, viendo la calidad, uno, de nuestros espacios públicos que, entre otras cosas, se miden en que es imposible ni siquiera sentarte como estamos ahora tú y yo, ¿no?, enfrentados, o sea, sentarse enfrentado en un espacio público en Madrid es casi más difícil que ganar la maratón, ¿no? Entonces, creo que es ciudad exclusiva y cada vez mucho más, ¿no?, porque sus espacios públicos lo demuestran, ¿no? No, yo un poco puedo aportar, o sea, yo creo que inclusiva es la ciudad cuando colaboran, o sea, aparte de haber colectivos, esos colectivos colaboran con las instituciones, a mí lo interesante de esto, no sé, un solar, me parece un éxito porque se produce una colaboración entre instituciones y realmente, o sea, porque si no te quedas en acciones situacionistas que son estupendas, pero claro, es que hay una serie de personas que las impulsan pero hasta que no se consigue una, entonces, yo, la verdad es que incluso el Madrid Think Tank que quiere ser eso, no acabo, la verdad es, de entenderlo como una plataforma tan abierta, ha sido esa tentativa de que se vote, que la gente participe, yo he estado metida en el Colegio de Arquitectos, en la Junta de Representantes y desde la Junta de Representantes nunca me enteraba cuando yo iba a hablar del Think Tank de lo que quería decir, o soy tonta o realmente no lo he encontrado tan abierto, francamente, ni desde el propio Colegio de Arquitectos siento decirlo y francamente no lo acabo de entender, lo mismo, es que no me, vamos, es un problema mío limitativo, pero, francamente, esto piensa Sol, ¿qué se va a hacer? ¿Realmente hay alguien que lo va a llevar a cabo? O sea, la ciudad inclusiva tiene que ser el resultado de todo eso. Bueno, pues eso es. Yo siempre quería añadir algo que estás hablando del Madrid Think Tank y de un artículo que salió el otro día en el periódico sobre el rediseño y disculparme por los de la espaldita, que no me he dado ni cuenta, lo siento, de verdad, lo de la rehabilitación o la reforma de la Puerta del Sol, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo muy interesante, Se plantea desde Madrid Think Tank una especie de proceso abierto, etcétera, muy ambiguo y el otro día hablando con alguien que tiene un papel irrelevante en la gestión cultural de Madrid desde el ayuntamiento y me hablaba de los cambios en los últimos seis meses había tres concejales de las artes, de cultura, me decían, es que ahora el nuevo paradigma que ha habido un cambio de equipo y es importante pensar siempre en las personas, de dónde vienen, por dónde van, qué criterios o qué ideas, qué proyectos de ciudad se van alternando aunque sea el mismo partido, sino es que hay que justificar por qué no estamos rentabilizando los espacios de los que, no los espacios públicos del ayuntamiento sino los espacios públicos de la ciudad, es decir, la labor no es ya, bueno, a lo mejor podemos privatizar algunos espacios sino que hay que justificar por qué no se ha hecho y creo que el ejemplo de Sol va un poco por esa línea, es decir, es una ciudad bancarrota y los costes no son solo a través de los impuestos sino también, claro, es una terraza enorme, 300 metros, si al menos sirviera, etcétera, para que costara menos el metro y ya, bueno, pues que lo llame y con la razón, es que estamos pagando la caja mágica con esto, entonces quiero decir con esto que hay unos procesos muy interesantes de políticas públicas, privatización, modelo de ciudad y que a veces también se articulan desde una retórica más de participación, de devolver el espacio de devolución del poder a los ciudadanos, etcétera, cuando yo creo que en realidad es más bien un poco todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo en los próximos meses. Solamente ese respecto a contar una cosa por la parte de la ciencia política, me llama la atención que se habla muchas veces de repensar ciudad pero creo que siempre tiene que ir unido a resetear un poco la conciencia ciudadana, o sea, la cuestión de si es más inclusiva o menos inclusiva no es una cuestión solamente de las operaciones que se hagan para que la ciudad sea más inclusiva respecto a los espacios urbanos porque creo que en Madrid sí que posiblemente pueda haber algunos ejemplos de momentos en los que se abre a la ciudadanía la participación. Yo estoy pensando ahora mismo en lo que pasa en la mesa ciudadana, por ejemplo, donde está gente como bueno, de basurama o donde está la gente de la red de huertos urbanos pero en ocasiones está la sensación de lo que sucede ahí también es como una especie de atalaya. No atalaya porque ellos se pongan demasiado altos sino porque en el fondo son cuatro personas encontrándose cada 15 días que es muy propositivo pero que al final la gente tampoco va. También hay un problema de comunicación importante es decir, ¿cómo consigo que el ciudadano medio participe de esto? Claro, yo creo que una cuestión como lo que nos habéis presentado aquí está muy bien porque va directamente al ciudadano es decir, si yo tiro una valla y de repente comete una plaza ciertamente le estoy poniendo a huevo al ciudadano que participe. Si lo que hago actuando en una favela o en un parque en plaza de repente le hago que sea un lugar de encuentro es verdad pero ahí hace falta que el ciudadano participe. O sea, digamos que lo inclusivo ha de interpelar a todos los actores y falta yo creo que el actor ciudadano y eso es un poco algo que nos hemos encontrado en los dos años de investigación de este grupo y es que al principio pensábamos que la regeneración de barrio pasaba por los propietarios de locales vacíos los emprendedores y en este caso la junta de distrito y nos dimos cuenta que el triángulo se convertía al final en un cuadrado porque faltaba al lado de la ciudadanía es decir, si al final el ciudadano no es capaz de cambiar sus usos por ejemplo de consumo y va al local de toda la vida y va al McDonald's ¿de qué me sirve que haga mi taberna de toda la vida? Al final nadie va a consumir ¿no? ¿de qué me vale hacer la calle en el mercado y reactivar el mercado si la gente prefiere comprar el Carrefour? Es decir, que también ahí la ciudadanía tiene un papel importante creo a la hora de hacer más inclusiva la ciudad. Esto lo digo un poco como mi llamada No es solo la ciudadanía es que el comercio de barrio para poder competir con el Carrefour tendría que tener toda una serie de incentivos y posibilidades pero claro si el comercio ¿cómo va a competir? O sea, es que vamos Yo lo único con respecto a lo que decías tú de cuanto más se habla de participación y tal menos parece haber José Luis Pardo este filósofo con el que he estado pues me ha seguido para mi tesis y tal decía últimamente se habla mucho de calidad calidad en la investigación y decía que es que cuanto más se habla de calidad es que menos hay y lo mismo pasa con esto y en fin Bueno Pues después de un poco de este punto de conclusión como comentaba antes vamos a pasar la palabra en primer lugar a Felipe Samarán que es el director de arquitectura en la UFV de quien depende nuestro grupo de investigación y a continuación a Elena Farini que es la comisaria de la exposición Market Making entonces antes me gustaría agradecer a Juan a Patricia a Carmelo y a Graciela también a nuestra fila cero a Pepe Lu y Andrés su participación en el debate pues muchas gracias y prorrogaría un aplauso para todos Bueno yo creo que la universidad igual que nos pasa a todos nosotros tiene una obligación moral de hacer una serie de cosas y a mí lo que me ocurre es que entiendo que la investigación es como alimentar el agua del pozo del que luego damos de beber a los alumnos sin la investigación o sin el estudio o sin la exploración el agua se vuelve un poco marchita empiezas a ver mal y empiezas a dar cosas que están ya podridas cuando yo voy a una exposición o cuando voy a una cosa de estas me empiezan a brotar ideas y a pasar cosas por dentro que me apetece transmitirlo yo desde que me empecé a dedicar a la docencia dejé de aprender para conocer para empezar a aprender para transmitir o para contar a la gente y a mí me pone mucho las pilas el venir a cosas como esta y empezar a ver cosas nosotros tuvimos la oportunidad también de tener a Juan hace poco en una colaboración que hicimos con ellos incluso algunos de los alumnos con los que hemos hecho simulacros de intervenciones parecidas a estas porque nos parece que en este tiempo la gente lo primero que hace es que se echa la mano a la cartera y nota que la cartera está débil hay otra gente que se echa la mano a la cabeza y parece que todo es terrible y es el momento queja el momento protesta el momento lamento nosotros este verano que estuvimos en otra cosa de formación hubo un tipo que me impactó una persona a la que tengo en alta estima intelectual que dijo que él solamente quiere conocer por el hecho de conocer que él vive la vida con las manos atrás y que a él le gusta acercarse a la realidad por el simple hecho de saber que existe y de buscar las explicaciones a las cosas bueno pues los arquitectos somos la gente que echamos las manos a la obra y que nos ponemos y estos momentos de lamento que a veces surgen yo creo que no aportan gran cosa pero lo que sí que aporta es que de repente pasan cosas que vemos que son la transformación que queremos que pase y tenemos la obligación de encarnar el cambio que deseamos para nuestro entorno para nuestra ciudad y vosotros lo estáis encarnando y yo salgo de aquí con la energía puesta me encantaría que los alumnos lo vivan de esta misma manera viendo que es posible que cuando uno tiene una idea que es necesaria que es útil que es práctica pues de repente no hace falta organizar grandes escuelas de redes sociales la gente va y lo usa la gente hace toma posesión de ese espacio público que se le ha regalado entonces no es necesario hacer grandes esfuerzos intelectuales pero sí es necesario hacer uso de una cosa en la que nosotros hacemos músculo la escuela de arquitectura muy especialmente y es que estamos entrenándonos y estamos entrenándonos para ver más allá para ver no solamente las opciones las opciones cuando tú llegas al concesionario y te dan pues usted puede elegir este modelo en blanco o en verde el arquitecto lo que piensa es oiga y no lo tiene en flúor pues mire no ¿cuánto tiempo tardaría usted en dármelo en flúor? hombre si usted me dice ¿y si me espero un mes me lo hace usted en flúor? pues eso me ha ocurrido eso es lo posible ¿no? y los arquitectos estamos entrenándonos y estamos entrenándonos para que veáis lo posible y que una vez que somos capaces de detectar lo posible con las manos en la masa ni en el corazón ni en la cartera ni en la cabeza de lamento nos pongamos a hacerlo o sea que yo os doy las gracias creo que el grupo de investigación ha hecho una cosa muy fértil junta gente que tiene visiones muy distintas y ojalá de aquí salgamos con la idea de mañana por la tarde ¿con qué me voy a poner? ¿cuáles son las intervenciones que voy a hacer? ¿qué se me va a ocurrir? ¿y con qué voy a ir? a mi ayuntamiento a mi rector a mi director a mis vecinos a mi jefe de la comunidad presidente de la comunidad para decir que aquí podía pasar una cosa que yo estoy viendo y nadie más que yo ve ¿no? o sea que os agradezco a todos la oportunidad de haber podido disfrutar de vuestras exposiciones que han sido fascinantes agradezco al grupo de investigación Edanel el montaje de esto y ojalá que en las próximas los alumnos pues veáis que en esto hay un valor casi tan grande como el estar en el aula ¿no? Muchas gracias Voy a hacer dos minutos porque nos hemos alargado yo creo que hay una cosa siguiendo con lo que has dicho Felipe y lo que es importante es esto es un grupo de investigación que tuvo una primera meta digamos que era que no fuera una investigación de cara para adentro que es lo que pasa muchas veces pero que tuviera un pie anclado en la realidad entonces es curioso pero se hace en la semana de arquitectura y no estamos exponiendo nada de arquitectura estamos con arquitectos pero también hay sociólogos políticos quiero decir que y no hay una audiencia que es o que la gente viene a mostrar sus obras para hacer ver qué bonita es su arquitectura pero viene a contar su arquitectura o su obra como una experiencia ¿no? y estamos más bien con estudiantes que con otro tipo de audiencia yo creo que eso es muy demostrativo del cambio ¿no? y esta exposición en verdad no es más que una forma de llevar a la calle un poco lo que se está haciendo por dentro y de intentar atar cabos ¿no? entonces cuando hablamos de exclusivo e inclusivo yo creo que si tuviese que darle un nombre a estas pequeñas cosas que hacemos intentamos sumar evidentemente sumar con los medios que tenemos de tener personalidades diferentes sumar juntando una mesa rodonda de gente que está trabajando o que venga a alimentar este mismo propósito y sumar en una exposición que en verdad inclusive porque a cada exposición me estoy dando cuenta vamos añadiendo es una exposición que tenía A que ahora tiene A B porque si desaparece el A solo nos quedamos con una letra ahora tenemos el A B C y que creo que será la historia de la exposición o de esta exposición será interesante cuando llegue a Z y que sea la historia de todo lo que he ido contando ¿no? más que lo que es entonces la palabra comisaria que Daniel repite tanto tan amablemente me hace gracia porque es comisaria obrera suspensora comprar quiero decir que la realidad es esa ¿no? pero yo creo que es muy interesante para vosotros daros cuenta esto va más de cara a los estudiantes que lo que estamos debatiendo hoy estamos debatiendo de algo que es muy próximo a vuestra realidad cuando nosotros estamos estudiando lo que se estaba minutamente debatiendo era algo que lo veíamos como un posible muy lejano ¿no? alguien que te venía a enseñar unas obras estupendísimas y decías ¡guau! ojalá ¿no? hoy no estamos haciendo cosas que podríais montar vosotros y tal vez lo haríais mejor y podríais ser mucho más parte ¿no? la catalogación no lo demás sí pero eso es la idea ¿no? entonces hay que tomar este mesa redonda esta semana de arquitectura esta pequeña exposición o el trabajo que está haciendo el laboratorio de investigación o el trabajo más grande que se hace debajo de esta universidad con esa idea ¿no? de ser inclusive y de más que ponerse las manos a la cabeza es ponerse la mano a la cabeza pero con esa idea de transmitir ¿no? y de ir transformando por muy poco que sea ¿no? y creo que los ejemplos que habéis dado pues ampliamente transformadores y ya arrasan ya una historia ¿no? Patricia está ya en la Y te quiero decir que tendrás que y Graciela ¡anímate! porque todavía no ¿vale? bueno pues nada ahora hay un pequeño aperitivo para los que han resistido a esta tormenta gracias